Noticia de última hora. Ucrania a punto de caer, Francia prepara militares para enviarlos al matadero y Rusia le manda un fuerte mensaje al mundo. En los próximos días, la historia de la humanidad podría cambiar para siempre. Y es que según algunos informes, Ucrania estaría a punto de caer. Esto incluso hasta supuestamente lo dijo el presidente de Francia. Es por eso que él pidió que la OTAN, es decir, la alianza militar conformada por Estados Unidos y las potencias europeas, están pensando en mandar soldados a pelear a Ucrania. Pero hay un problema, porque Putin sobre esto ha dicho que si algún país externo manda soldados a Ucrania, Rusia mandará bombas atómicas. Ahora bien, hace tan solo unos momentos, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha asegurado que ningún país debe poner a prueba la preparación de Rusia. Parece que el mensaje es claro para Francia, para las potencias europeas y Estados Unidos. Dejando en claro que no envíen tropas a Ucrania. Los expertos advierten que Rusia hubiera podido vencer a Ucrania de una manera rápida si no hubiera sido apoyado por la OTAN. Y es que la OTAN le da una gran cantidad de armamento y de dinero. Es por eso que Ucrania ha soportado. Pero parece que el tiempo de Ucrania estaría acabándose y estaría a punto de caer y ser tomada por Rusia. Esto lo sabe la OTAN. Y es por eso que los últimos días, los países pertenecientes a la alianza han comenzado a movilizar sus tropas. Pero saben que no pueden entrar directamente a pelear en Ucrania porque si lo hacen, Rusia podría tomar medidas extremas. Actualmente Putin acaba de ganar las elecciones otra vez. Esto por un gran margen. El dictador y soberano de Rusia se ha vuelto ya en uno de los hombres más poderosos del mundo. Y aunque en los últimos tiempos parecía que su poder estaba decayendo, hoy demuestra que sería capaz de hacer cualquier cosa para seguir teniendo ese poder. Rusia asegura que la situación en Ucrania simplemente es para defender a su país de cualquier ataque extranjero. Como por ejemplo la OTAN. Y es que de Ucrania podrían atacar a Rusia. Es por eso que Rusia asegura que entró a Ucrania solo para controlar la situación. Pero en cambio, los países de la OTAN acusan a Rusia de intentar apoderarse no solo de Ucrania, sino que Putin no quedaría ahí e intentaría atacar a otros países. Putin ha dicho que eso no es cierto. Pero parece que el mundo ya se dividió en dos. De un lado los países de la OTAN. Y de otro lado Rusia. Y en medio está Ucrania. Es por eso que es tan importante. Pero te repito, parece que Ucrania estaría a punto de caer en manos de los rusos. Es por eso que Francia y otros países han dejado en claro que sí podrían mandar tropas a Ucrania. Pero Putin ya respondió. Diciendo que lo que hace Macron es estar preparando a militares franceses para enviarlos a Ucrania. Más bien, es enviarlos al matadero. Y que si algún país se atreve a mandar tropas a Ucrania, Rusia también se va a atrever a mandar bombas atómicas. Es así que quede claro. Según filtraciones, Ucrania está a punto de caer. Países de la OTAN ya están movilizándose y preparando tropas. Pero todavía se ha dividido si las mandan o no las mandan. Algunos países dicen que no. Otros en cambio dicen que ya hay que mandarlas. Pero Rusia ha dicho. Mandan tropas. Yo mando bombas nucleares. Y obviamente con eso, la tercera guerra mundial comenzará tal cual. Ahora dime, ¿tú qué piensas?